Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo nos está toda la vida? ¿Cómo va todo por allá? Alan aquí de nuevo. Este video ya lo había grabado, ya lo había grabado, pero decidí hacer un pequeño cambio, decidí hacer un ligero ajuste, porque, como decía en el video original, estuve pensando bastante tiempo y estuve dándole vueltas a una idea y me dije a mí mismo, hay algo que no has compartido con las masas. No sé cuáles masas, a lo mejor y las fantasmas. Hay algo que a lo mejor la gente no sabe aún y que solamente lo sabe un pequeño grupo selecto de personas que pudiese contar con una sola mano, siendo honesto. Y se trata sobre no mi primera, sino mis dos primeras veces, porque fueron dos experiencias completamente distintas. Fueron dos cosas. Creo que muy disparejas, la verdad. ¿Cómo se cabe? ¿Cómo se puede esperar? Cada una me impactó de manera distinta. Cada una fue, digámoslo así, un pequeño grano de arena, bastante grande el grano, en realidad, para decidir, para ayudarme a definir realmente qué es lo que me gusta, qué es lo que me llama la atención, qué es lo que realmente me atrapa en cuanto a gustos y qué es lo que realmente disfruto. Érase una vez, en la primera de las primeras veces, érase una vez, yo un niño de 15 años, no tan niño, entonces, pero bueno, leyendo, escribiendo, viendo redes sociales, no sé, haciendo cualquier cosa. Cuando de repente veo el explorador de la computadora y entre los vídeos sugeridos, entre las sugerencias de vídeos similares, no recuerdo cómo ponía en ese momento, no, no importa. Me aparece un vídeo y el nombre me parece bastante interesante, y yo, oh, wow, esto se ve, se ve inusual. Vamos a ver de qué trata. Le damos clic. Mientras carga, porque la conexión de internet en ese momento no era muy buena, me acuerdo perfectamente. Mientras cargaba, yo le bajé un poco el volumen a la computadora porque dije, no sé de qué se trata, no sé con qué me voy a encontrar, no sé qué, de qué se trata esto, así que vamos, vamos a ir prevenidos. Cuando yo lo escucho y cuando lo veo, voy a admitir que visualmente no era muy bueno, voy a admitirlo, por lo menos en el momento en que fue hecho ese vídeo, porque creo que es de principios del 2000, creo, creo. Pero, la señora que veo en la pantalla, me impacta de tal manera que yo quedo encantado. Sigo viendo vídeos de esta misma señora, pero ninguno supera a la primera, a la primera, evidentemente. Pasa el tiempo, creo que a eso de los 16, 17 años, me consigo con otro vídeo, pero de otro corte completamente distinto, de una cosa completamente distinta. Y esta vez, el protagonista era un hombre. Y yo, ok, 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 vamos a ver de qué se trata. Uno nunca puede juzgar, a menos a que veas realmente, o por lo menos experimentes. Y les puedo decir que también eso fue una experiencia que no se me va a olvidar, porque la primera vez que escuché A Within Temptation y Blue Tengel, por si acaso, estoy hablando de los primeros vídeos que me vi de estas dos bandas, por si acaso, ¿no? Ojo, que son Ice Queen y Rage Meadly Hunt, respectivamente. Esos dos primeros vídeos, yo creo que definieron mi costo bastante bien. Y creo que, yo creo que todos nos recordamos bastante bien de ese primer vídeo, ese primer género musical que escuchamos, que de verdad nos resonó y nos causó una impresión imborrable. En mi caso, con Within Temptation fue el Metal Sinfónico, y con Blue Tengel fue el Dark Wave. Entonces, bueno, quería compartirles y hacerles la pregunta, ¿qué vídeo los impactó de esa manera? Porque no importa que tantos vídeos me vean, siempre recuerdo y siempre me pone de buen humor ver cualquiera de esos dos. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Y ya saben, si les gustó el vídeo, pueden darle manita arriba, comenten, suscríbanse, compartan. No sé dónde estarán los botones a estas alturas de la vida. Y si les gusta este contenido, quieren ayudarme y quieren verlo antes de que salga a la luz, pueden considerar apoyarme, allí abajo los links, principalmente en mi Ejército Oscuro de Patreon, en donde estoy subiendo todo antes de que salga a la luz pública. Así que, nos vemos. Espero verlos por allí. Van a evolucionar si lo hacen, se los prometo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!